La fe auténtica en la resurrección Jesús explica que en la resurrección de los muertos nosotros seremos ya como ángeles. No vamos a darnos en matrimonio a nadie, sino que allí en el cielo sí nos reconocemos, pero tendremos relaciones talmente diferentes de este mundo que ya no será la relación de pareja. Entonces, por eso, aunque un haya quedado viudo una, dos, tres, cuatro veces, igual en el cielo, va a relacionarse con todos, pero no será el marido o la esposa de nadie. Resucitamos. Esta es la gran verdad que Jesús nos quiere enseñar. Nosotros no creemos que después de la muerte, no sé, vamos a ser solo una centella de luz mezclada en la luz de Dios. No, esto no es la fe cristiana. Nosotros creemos que resucitaremos con nuestro cuerpo, que seremos nosotros con nuestra identidad delante de Dios y delante de todos los demás. Nos reconoceremos, sí, sin duda, pero creemos que resucitaremos. Esto es muy importante tener muy claro y afirmar esto. No creemos a la reencarnación. No creemos que hoy yo soy con este cuerpo, que después me reencarno y tengo otro cuerpo, otra historia. No, no, no. Mi oportunidad es esta. Y debo vivir bien esta vida aquí, porque de aquí llevaré las marcas para la vida futura. Jesús, cuando se presentó resucitado, tenía las marcas de la pasión. Los apóstoles lo reconocieran como siendo el mismo por las marcas de los clavos que él llevaba. Tú también tendrás en el cielo las marcas de lo que fuiste construyendo aquí en esta vida. Y seremos reconocidos en nuestra identidad personal. Por lo tanto, mi hermano, mi hermana, que la fe en la resurrección de los muertos pueda dar una dirección segura en nuestra vida. Que llenos de esperanza, caminemos haciendo el bien cada día para en el cielo tener las marcas de lo que aquí construimos. El Señor te bendiga y te guarde. Muestre su rostro y tenga misericordia de ti. Vuelva su mirada y te dé salud y paz. El Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien. Amén. 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 Amén.